Galletas, chocolate negro para fundir, flan... A ver quién adivina lo que estamos preparando. Disolvemos un sobre de flan en un litro de leche con azúcar y esperamos hasta que se enfríe. Mezclamos leche con ron y mojamos las galletas sin que lleguen a empapar demasiado. En un recipiente hacemos una primera fila de galletas. Echamos por encima una capa de natillas. Remojamos el leche y hacemos otra capa de galletas. Ahora echamos otra capa de natillas, otra capa de galletas, la tercera y última de natillas y la última capa de galletas. Ahora vamos a poner agua en un cazo y nuestro chocolate. Fundimos el chocolate al baño María y cuando tenga esta consistencia lo esparcimos sobre nuestra última capa de galletas. ¡Guau! Repartimos el chocolate para que quede uniformemente. Para disfrutar de esta auténtica delicia. ¡Que aproveche! Pues aquí tenemos lista nuestra tarta de la abuela o tarta de galletas. Fijaos qué rico con la capa de galletas, de natillas. Ha quedado espectacular. Así que ahora al frigorífico durante 3 o 4 horas. O mejor aún, de un día para otro. Y ya podéis disfrutar de esta super tarta fresquita, sin horno y riquísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!